Padre te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde como hermanos, como tu pueblo. Sediento, Señor, de tu palabra para oírla y para retenerla en nuestros corazones. Queremos, Señor, poner por obra todo lo que aprendemos semana tras semana para que nuestros hogares brillen y muestren la luz del Evangelio a todos aquellos que un día vean nuestras familias. No queremos ser una familia de fachada, no queremos ser unas familias de apariencia, no queremos ser simplemente familias perfectas en las fotografías. Queremos, Señor, ser familias que muestran el Evangelio. Queremos ser familias que muestran a Cristo. Queremos ser familias, Señor, que muestran que sirven a un Dios santo y que ese Dios santo es el centro de nuestros hogares. Por eso queremos, Señor, que todo lo que aprendemos cada semana lo podamos poner por obra y podamos vivirlo, porque es viviendo tu palabra que realmente mostramos la luz de ella misma, de tu palabra a las personas que nos miran. Así que edifícanos en esta tarde y por el poder de tu Espíritu Santo que podamos vivir aquello que nos enseñes. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quería empezar con un texto que no está en pantalla, pero lo quiero leer a modo introductorio. Y es Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando Pablo escribe lo que conocemos como cartas pastorales, que podemos resumir prácticamente las dos a Timoteo, la carta de Tito, Pablo regula cómo debe ser la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia. Y otra de las cosas que Pablo regula también son las personas quizá de más referencia dentro de la iglesia. El apóstol Pablo regula las características de los pastores, las características de los diáconos, que menciona tanto a Timoteo como a Tito. Pero también vemos en esta parte donde habla a Tito cómo deben ser incluso las ancianas. Esas ancianas no eran mujeres que pastoreaban la iglesia, ni mucho menos. Eso sería contradecir otra enseñanza de Pablo que ya había dado en sus cartas. Eran mujeres sabias, mujeres de buen testimonio, maduras en la fe. Mujeres que yo definiría como ejemplares en el Evangelio y dignas de imitar. En cuanto a las virtudes de una mujer creyente, eran aquellas mujeres que las tenían en sí y podían transmitirlas a otras mujeres. Y en este caso dirige eso a las jóvenes, diciendo que las ancianas debían enseñar a las jóvenes. Eso nos enseña dos cosas importantes. Que las ancianas tienen la responsabilidad de enseñar a las jóvenes y que las jóvenes tienen la responsabilidad de buscar ancianas que las enseñen. Porque hay una cosa que pasa hoy, tanto en el sector femenino como en el masculino. Hoy vivimos en una generación donde los jóvenes creen que lo saben todo, no necesitan consejos. Los padres son viejos, tontos, que no han estudiado, que han trabajado mucho, que son paletas, cocineros, limpiadoras de hogar y que no tienen nada que enseñarles. Ellos sí que saben. Ellos saben de tecnología, ellos son modernos, ellos son de la generación de la información. Ellos saben mucho y no necesitan escuchar. Y cada vez que alguien les da un consejo, solo saben decir, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Yo sé lo que hago, yo controlo, mi casa está bien. La realidad es que bíblicamente, la Biblia nos enseña que los jóvenes es una edad de inmadurez, que necesitan guía, que necesitan consejo, y me parece que Dios sabe más que nosotros. Y Dios siempre ha dicho que quien tiene que guiar a los jóvenes no son gente inexperta, inmadura, gente, por ejemplo, para guiar a un matrimonio, jamás pondríamos a un matrimonio recién casado, que lleva un año casado, sino un matrimonio, con años de experiencia, y no solo años, sino con un testimonio de ser un matrimonio que vive la palabra de Dios. Igual que los que buscan consejo para la paternidad. Uno no le pregunta a una mujer recién, que recién ha dado a luz hace unos meses, cómo criar a un hijo. Uno busca a una mujer que quizá ya tenga hijos, que ya tenga hijos más adultos, experiencia, porque la experiencia, pues, uno va adquiriendo sabiduría. Y en este caso, las jóvenes son llamadas a buscar a esas ancianas. Y esas ancianas, Pablo las define. Mujeres que tienen un buen testimonio, buena conducta, mujeres no dadas al vino, y da una serie de cualidades. Pero Pablo no solo dice eso, sino que además Pablo dice lo que las ancianas deben enseñar. Pablo no les dice que les enseñen sobre escatología. No dice que esas ancianas les enseñen a las jóvenes cómo será el fin de los tiempos bíblicamente. No le dice que esas ancianas sean las mayores teólogas. Que a veces creemos que las ancianas de la iglesia son las mujeres que saben más Biblia. No, es porque ese es el trabajo de los pastores. El trabajo de los pastores es instruir a la iglesia teológicamente. El trabajo de los pastores es discipular a la iglesia en la palabra de Dios. Porque si no, Pablo hubiera dicho que enseñen a las jóvenes sobre la salvación, que enseñen a las jóvenes sobre el nuevo nacimiento, sobre la conversión, sobre la santificación. Pero Pablo define lo que quiere que enseñen. Y si se dan cuenta, se reduce a la familia. Se reduce a la familia. Porque para Pablo, a nivel de iglesia, los maestros son los maestros y pastores de la iglesia. Los que instruyen en teología, los que sacan la Biblia y enseñan sobre esas cosas. Y no está mal. Y no diría que una mujer no tenga que saber teología y que pueda compartir con otra hermana sobre teología. Pero cuando se refiere a las ancianas, el foco se trata de la familia. Y lo principal, se centra en amar a su esposo, en amar a sus hijos, a ser prudentes. Entonces, habla del carácter de una mujer piadosa. Habla de cómo debe amar a su marido, de cómo debe amar a sus hijos. Y una de las cosas que dice, y una de las cosas que muestra y destaca que esas ancianas deben enseñar a las jóvenes, es a ser cuidadosas de su hogar. La palabra, hacendosas del hogar. Y es curioso porque hoy a veces cuando veo muchas mujeres que quedan a edificarse, no hablan de amar al esposo, no hablan de amar a los hijos, y no hablan de ser hacendosas en el hogar, ni a ser prudentes y castas. Hablan de otras cosas, más de este mundo, más desviadas de los parámetros que dice el Señor. Y nadie está aprendiendo a amar a un esposo, nadie está aprendiendo a amar a sus hijos, nadie está aprendiendo a ser hacendosa en el hogar, y eso es lo que Pablo indica. Y Pablo dice eso, y es de lo que nos vamos a centrar hoy, en las mujeres como cuidadoras del hogar. Cuidadoras del hogar. Y yo hoy no voy a estar dando argumentos de, ya son otros tiempos, estas enseñanzas son machistas. Yo aprendí una cosa, si cada enseñanza que doy para el hombre o para la mujer, tengo que dar argumentos contra todo lo que una feminista o un machista va a decir y levantar, voy a perder mucho tiempo. Y la verdad es que Dios no me ha pedido que dé argumentos para que la gente crea en esto. Dios me ha dicho que lo enseñe. Esta es su palabra. Y Dios no nos está preguntando esto era para otro tiempo, las mujeres ahora son diferentes, porque si no Dios diría, ¿sabéis qué? Arrancar esas páginas, que voy a escribir unas palabras nuevas para nuestro tiempo. Pero ¿qué pasa? Que conforme pasen los años, el Señor va a tener que ir adaptando sus directrices a nosotros. No, el problema es que nosotros cambiamos porque la cultura cambia. Las casas deberían ser iguales hoy que hace 100 años. Las familias deberían ser iguales hoy que hace 100 años, si lo que marcaran nuestras familias fuera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no cambia. Las casas cambian, los matrimonios cambian, la crianza de los hijos cambia, porque la cultura cambia y los cristianos estamos cometiendo el error de amoldarnos a la cultura. Pero nosotros somos llamados a vivir la palabra de Dios. Por eso, si Dios me da hijos y mis hijos tienen nietos y yo un día soy un señor muy mayor que quiere enseñar a mi nieto, no voy a pensar, oye, ¿cómo le enseño en relación al año 2040? Yo diré, no, te tengo que enseñar lo que dice la palabra, lo que valía para nuestra familia en el 2020 y lo que valdrá para las familias en el 2040 hasta que el Señor venga. Lo que pasa es que hoy le han hecho creer a las mujeres que ser una mujer de casa, un ama de casa, amar tu casa, cuidar tu casa, limpiar tu casa, es algo denigrante, que no tiene valor. Y a veces los hombres, a través del machismo, han hecho lo mismo, porque ha habido mujeres que por mucho tiempo servían como amas de casa y los hombres cuando le preguntaban, oye, ¿tú a qué te dedicas? No, mira, yo soy arquitecto y tu mujer, no, mi mujer no trabaja, está en casa. Oye, ¿y tú qué haces? No, yo hago esto y tu mujer no, no hace nada, ya está en casa. Y siempre el machismo ha hecho que veamos el estar en casa como si no fuera nada, como si no fuera importante. Entonces, hay dos versiones. La versión machista que hablaba de las amas de casa como si no fueran nada, como si fueran inútiles, sin valor y como eso, sin eso, no fuera un trabajo. Porque si una mujer le decía a su marido es que estoy muy cansada, después de estar haciendo tareas en el hogar, había maridos que respondían, ¿cansada de qué? Pues cansada de todo lo que se hace en una casa. El machismo también denigraba a las mujeres por estar en casa. Las quería en casa porque el machismo busca sentir todo el tiempo superioridad sobre la otra persona. Las quería en casa, pero para hacerles entender que ellos eran los que sustentaban la casa, la casa dependía de ellos. Por eso, muchas mujeres no se separaban porque las tenían en casa y las ataban así. ¿Dónde vas a ir? ¿Quién te va a dar de comer? ¿De qué vas a vivir? Entonces, el machismo tenía esa mala actitud con las amas de casa, las mujeres que querían cuidar del hogar, pero el feminismo ha hecho lo contrario, también las trata como inútiles y les ha dicho a las mujeres que no pueden estar en casa, que no pueden ser esclavas de su casa, que es mejor ser esclavas de su trabajo, que es mejor ser esclavas de un jefe que de su marido y les han hecho ver que su casa es una carga y hoy hay mujeres que por el feminismo prefieren trabajar mucho y gastar en una mujer que limpie su casa y en una niñera que cuide a sus hijos que criarlos ellas mismas y cuidar de su propia casa. Pongamos que una madre sale fuera y gana mil euros y mensualmente se gasta quinientos en una niñera o en una guardería y se gasta doscientos cincuenta en una mujer que limpia la casa porque ella está trabajando. Esa mujer que gana mil euros le da a una mujer que está con su hijo y a una mujer que está en su hogar el setenta y cinco por ciento de su sueldo. Ella está ganando literalmente doscientos cincuenta euros solo por no estar en su casa cuando sería mucho mejor no tener esos doscientos cincuenta tú cuidar tu hogar y tú criar a tus hijos. ¿Cuánto dura la baja de maternidad? Creo que legalmente estará por los seis meses seis meses ya un niño en la guardería. Empiezan a llamar mamá las profesoras de la guardería porque pasan horas con ellos y ojo yo sé que al final a veces hay situaciones que lo requieren hay hogares que si no trabajan los dos no llegan a fin de mes yo lo sé vivimos en una sociedad donde el costo de vida es caro es alto y muchos necesitan trabajar los dos para llegar a fin de mes pero también hay hogares que viviendo con un poco menos la mujer podría estar en casa y no lo hacen porque cuando alguien te pregunta ¿y tú qué eres? Yo enfermera yo abogada yo soy doctora yo soy esto y tú yo soy ama de casa y lo dicen como flojo porque en la mente de muchas mujeres tú eres un rango inferior de mujer por culpa de mujeres como tú nos denigran por culpa de mujeres como tú pero te voy a decir la verdad no hay nada mejor que una casa donde hay una buena mujer cuidándola yo no voy a aceptar lo que dice el mundo te lo digo en serio yo no cambio el trabajar los dos y desayunar todos los días en una panadería que mi esposa se levante y mientras estoy estudiando trabajando preparé un café recién hecho y un pan de queso en el horno recién horneado y sentarme con mi mujer unos minutos a tomarme el desayuno yo no cambio eso porque ella trabaje fuera y ganemos más dinero y podamos tener más cosas yo no cambio el llegar a casa y saber que hay una mujer que la guarda la cuida que cuando viene gente a casa la casa está arreglada la casa está cuidada y eso no es machismo sería machismo yo creo si los dos trabajaran y encima yo exigiera que solo ella ayudara en casa para mi esa es la visión machista de la historia cuando los dos trabajan y solo la mujer hace las cosas obviamente entiendo que si los dos están fuera de casa durante varias horas trabajando ambos tendrán que colaborar es una cuestión de organización y tiempo pero hermanos toda la vida los hombres estaban fuera y las mujeres los esperaban en casa cuidando a los hijos aseando a los hijos hoy los niños van vestidos de cualquier forma sucios con mocos pegados en la cara con lagañas porque las madres no tienen tiempo de darles un baño de asearlos de plancharles la ropa salen los niños en pijama a la calle porque las madres no tienen tiempo de vestirlos decentes llegan los domingos los niños antes de los domingos iban a la iglesia planchao peinao repeinao que parecía que te había la mía una vaca el pelo con la ropa del domingo todos arreglados todos monos todos coquetos todos bonitos porque había una persona que tenía tiempo y además no solo eso disfrutaba de preparar a sus hijos disfrutaba de tenerlos bonitos disfrutaba de darles un buen baño disfrutaba de prepararles una buena cena y no calentar una pizza en el horno porque no hay tiempo para cocinar pero la sociedad nos ha dicho que eso estaba mal que era perder tiempo y que merecían tener éxito en la sociedad porque ellas valían más y el problema es ese que hicieron creer a las mujeres que si están en casa tienen menos valor tú no tienes que preguntarle a la sociedad y a la cultura cuando te va a dar a ti valor tienes que preguntarle a Dios que hace que tú tengas valor como mujer no a la cultura no le puedes preguntar a la cultura que te da valor como mujer se lo tienes que preguntar a Dios y Dios dice que tú tienes valor como mujer cuando amas a tu marido amas a tus hijos y eres hacendosa del hogar y eso no es una mujer débil y eso no es una mujer insignificante porque proverbios 31 la mujer virtuosa es una mujer fuerte una mujer de Dios una mujer valiente una mujer honrosa y una mujer que su marido la alaba y sus hijos la alaban y es una mujer del hogar a lo mejor estás fuera teniendo éxito en la sociedad descuidando a tus hijos descuidando tu casa y ante los ojos de Dios la sociedad aplaude pero Dios no y al final lo que buscan tanto los hombres creyentes como las mujeres creyentes no es el aplauso de la cultura sino la aprobación de nuestro Dios eso es lo que vamos a analizar hoy el hombre es cabeza de hogar pero los hogares no funcionan bien si no hay alguien que los administre yo lo veo de esta manera y no quiero que se equivoquen con la ilustración que voy a dar el hombre es como si fuera el gerente el que da las instrucciones si las consulta con su esposa no es un dictador que vive solo pero es al final el que toma decisiones es el responsable del hogar y luego él se va a trabajar y a quien ha delegado que esas cosas se hagan a la administradora de la casa yo no veía a mi gerente siempre yo veía a mi responsable cuando trabajaba en el banco pero las órdenes eran del gerente solo que el responsable hacía que el departamento cumpliera las órdenes del gerente la mujer es la colaboradora del esposo de que lo que el cabeza del hogar quiere para la familia se haga cuando los hijos le dicen a mamá puedo ir a casa de fulano papá ya le dijo que no quería que fuera a casa de fulano y mamá solo le dice no porque son un equipo él no está ella sí y ella es la que hace que lo que han determinado juntos para el hogar se lleve a cabo ella lo cuida ella es una guardián de su casa una cuidadora de su casa es la administradora bajo las direcciones de la cabeza y eso no la denigra porque ese es el rol que Dios le ha dado y eso hace que tenga valor en lo que ella es una mujer una mujer y hasta que no os quitéis de la cabeza somos iguales hacemos lo mismo no somos iguales Dios no creó varón y varón Dios creó varón y hembra genética diferente anatomía diferente para funciones diferentes con roles diferentes para complementarnos unos a otros y funcionar de la manera perfecta si yo me subo a una barca con una persona como hicimos en el río hace un tiempo en un kayak de dos y los dos le damos a la derecha damos vueltas uno fue hecho para darle a la derecha y uno fue hecho para darle a la izquierda y así vamos para adelante pero si los dos queremos hacer lo mismo damos vueltas y nos salimos del lugar para que el barco funcione uno tiene que hacer su función que es remar por la derecha y otro tiene que hacer su función que es remar por la izquierda e iremos recto cuando en el hogar los dos se pelean por hacer lo mismo al final hay cosas en el hogar que no se hacen pero si uno hace su parte y el otro hace la suya el hogar funciona de una manera sincronizada entonces hoy veremos a una mujer como una buena administradora del hogar y leyendo lo que hemos leído como actúa como actúa una buena administradora del hogar en primer lugar cuida de su esposo lo ha dicho que le enseñe a amar a su esposo cuida de su esposo en el orden de prioridades de una mujer bíblica el esposo es lo primero después de Dios no son los hijos es el esposo cuando una mujer ha cuidado su relación espiritual con Dios que es lo más importante que Dios sea lo primero lo que viene después es su relación con su esposo luego sus hijos luego las otras cosas para la mujer de Dios el orden es Dios mi esposo mis hijos y el resto pero no crean que eso es machista porque para el hombre es Dios mi esposa mis hijos y el resto ambos nos damos el mismo valor lo primero después de Dios y los hijos deben saberlo debemos empezar a quitar a los hijos del centro de las casas debemos hay casas que casi no hay fotos familiares todas son del hijo todo gira en torno al hijo dentro de nada se van a hacer estatuillas de los hijos y yo sé que se les ama obviamente son un regalo de Dios herencia del Señor son los hijos pero no son el centro y yo creo y no sé de paternidad lo reconozco pero por lo que veo creo que le hacen mal cuando los vuelven el centro que le hacen mal ayer yo veía un vídeo de un juez español no es evangélico ni creyente tiene sus creencias pero pero lo veo muy sensato a la hora de hablar de la educación de los hijos de lo mal que lo están haciendo los padres y él lo decía tenemos los hijos hoy en día los más altos los más guapos los más modernos los más bien vestidos pero los más inmaduros no se les puede decir un no que se frustran que lloran que se hunden que se deprimen no aceptan un no no aceptan un fracaso no se pueden caer no se pueden romper no están hiperprotegidos que nadie los corrija que nadie le diga nada a mi niño nadie se mete con mi hijo yo soy su padre yo le corrijo antiguamente te ayudaba la sociedad a corregir a tu hijo si yo hacía una trastada en la calle y me veía el vecino yo tenía miedo se lo iba a decir a mi padre y él además me corregía oye tú y me corregía y los profesores si hacías algo en clase castigado y tú no llegabas a casa y le decías me tiene manía es que tu padre te daba otra te llevabas la del profe y la de casa y hoy el profe como te diga algo se lleva a él una de los padres los padres hiperprotegen ponen a los hijos en el centro los están destrozando y los hijos deben entender en una casa cristiana que para mi mamá lo primero es mi papá hoy hay padres súper celosos ¿sabían? padres súper celosos de sus hijos de cómo han quedado desplazados por los niños los niños deben entender en casa que para mamá lo primero después de Dios es papá y para papá lo primero después de Dios es mamá la primera cosa que hace una buena mujer de hogar es cuidar a su esposo cuidar a su esposo la sociedad te diría no eres su esclava pero es que no te estoy diciendo que sirvas a tu esposo como una esclava te digo que lo sirvas como una esposa la esclava lo hace por obligación la esposa lo tiene que hacer por deseo por gusto con gozo con alegría los hombres tampoco proben a su casa como un esclavo lo hacen con el gozo de ver a su casa provista de lo necesario es que en la casa la sociedad nos dice que cuando nos dicen sirve a tu esposa ayuda a tu esposa ayuda a tu esposo es como esclavizarse pero es que el matrimonio es eso es servirse es entregarse el uno por el otro es cuidar el uno al otro y lo primero que hace esa mujer es cuidar a su esposo proverbios 31 11 dice en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias que hace el corazón de su marido confía en ella le has preguntado a tu esposo si confía en ti plenamente no hablo solo de traiciones ah si confía que no lo voy a traicionar no hablo de confiar en la persona de ser capaz de poner tu vida en sus manos de saber que no te deshonra que no habla mal de ti a tus espaldas que no le cuenta las cosas a las amigas que no anda hablando mal de ti con la familia confías en esa persona que te honra que cuida tus espaldas porque te ama y te respeta la mujer virtuosa su marido confía en ella su marido está confiando en ella en su conducta en su carácter en su comportamiento en su cuidado en su fidelidad no tiene temor no tiene miedo no tiene desconfianza confía plenamente su corazón descansa y tiene paz sabe que su matrimonio está seguro porque su mujer está ahí y confía en ella no tiene miedo de que lo deje que lo abandone que lo cambie por otro que un día se le vaya a la cabeza confía en ella ama su matrimonio ama su casa ama su hogar y siempre estará ahí lo cuida y eso le da confianza confianza proverbios 31 23 no sólo le da confianza no sólo tiene confianza en ella sino que dice su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra el trato de la esposa hacia el esposo es tan ejemplar que incluso tiene buena reputación trae buena reputación su relación la gente los ancianos se juntan para decir has visto esa es su esposa no para mal no esa es su esposa pobrecito no esa es su esposa la chismosa de la iglesia no esa es su esposa la amargada de la iglesia no esa es su esposa la que siempre está haciendo grupitos y cotilleos en la iglesia no esa es su esposa la mujer honrosa digna ejemplar la mujer de oración piadosa casta pudorosa modesta wow no la van a desear pero van a sentir como que afortunado es mi hermano que bendición le ha dado el señor eso no es malo eso no es codiciar reconocer algo bueno que tiene otra persona no es codiciar cuando alguien tiene un buen empleo yo me alegro que buen empleo tiene mi hermano que alegría eso no es codiciarlo y eso es lo que hacen esos ancianos es lo que hacen él dice que su marido es conocido en las puertas por la mujer virtuosa que tiene hermanas tu marido es conocido por ti por lo bueno o por lo malo cuando hablan de el matrimonio de tu marido o cuando van a tu casa y ven como tratas a tu marido o cuando ven la vida de tu marido y ven como tú lo tratas y hablas de él piensan pobre hermano o que es afortunado el hermano cuando la mujer es virtuosa los hombres hablan bien en las puertas porque la relación de ellos es ejemplar su marido es reconocido por tener una esposa virtuosa su marido es conocido por tener una buena esposa cuando una mujer se dedica el cuidado de su esposo es esa mujer porque el resto mira y dice quiero una mujer que me cuide así yo quiero una mujer que se preocupe de mí mira esa hermana siempre lo trata con tanto respeto cuando vamos a su casa le pregunta las cosas le habla con dulzura mira la hermana siempre le da un cariño una muestra de afecto mira la hermana siempre mira la hermana mira la hermana y el hombre se haga pecho feliz de decir mira no no tengo dinero no tengo casa no tengo un gran coche pero tengo la mejor de las esposas y te digo una cosa si un hombre tiene eso el resto el resto es secundario el resto es secundario puedes llegar a una casa comprada con una mala esposa que prefieres la calle pero si lo que te espera en la habitación que tienes es una buena esposa deseas llegar a esa habitación donde no tenéis espacio pero estáis juntos porque sabe que le espera una mujer que primero después de Dios va a su esposo que lo ama y que lo cuida segundo lugar que hace una buena administradora del hogar cuida de sus hijos cuida de sus hijos hoy se escucha de muchas personas llegando a decir ya no aguanto más hablando de sus hijos hoy se escucha muchas mujeres en el supermercado cuando a un hijo le da una pataleta diciendo ya no puedo más ya no aguanto en qué momento la sociedad se ha perdido para que una mujer se rinda a un niño en qué momento porque en mi generación quizá esa pataleta ni estaba tú no aguantas más esas pataletas porque tú has provocado esas pataletas porque en mi generación llegaba la primera y ya no había una segunda ya no había una segunda y daba igual estar en medio del mercadona del parque y nadie te juzgaba como yo voy a llamar a los servicios sociales llama a quien quieras y como vengan los servicios sociales les doy una delante de ellos no te apaleaban no te pegaban palizas pero te corregían con firmeza te disciplinaban te educaban te enseñaban que en la calle no se grita te enseñaban que a una madre aunque sea tu madre las cosas se piden por favor te enseñaban que a un padre se respeta porque no es un colega puedes quererlo tener confianza e intimidad pero no es un colega es tu padre y mi padre nunca me ha pedido que lo trate de usted nunca me ha pedido que lo llame don juan no don juan de don juan don juan porque se llama juan don juan cuidado que no confundamos pero el día que me pasé de la raya esa frase me quedó marcada cuidado que no soy tu colega soy tu padre nos llevamos bien tenemos confianza pero a mi me respetas él sabía marcar la diferencia sabía marcar la diferencia entre una persona de la calle un amigo del instituto y lo que era un padre y lo que era un padre puedes tener toda la confianza que quieras pero era un padre era un padre hoy veo a hijos que dicen a los padres déjame en paz déjame en paz vete por ahí estoy harto de ti cualquier día me voy eso no era concebible en nuestras casas antes pero la culpa no es de los hijos la culpa es de los padres y no me vengan con la historia de es que es que hoy no se les puede hacer nada que te los quitan no se los llevan yo no estoy viendo noticias cada día de niños que están llevados de 20 en 20 no se los llevan eso es una mentira eso es la excusa de los padres que no quieren hacer su trabajo les ha venido bien en esa norma para no hacer su trabajo es mejor darles la tele y dejarlos ahí hipnotizados 4 horas hasta que llegue la hora de dormir para no hacer su trabajo porque antes no había tanta tele antes había normas tele 15 minutos como mucho el fin de semana si quieres lees un libro colorea monta en escalestri haz lo que te dé la gana juega con los playmobil monta el barco pirata y llenabas la casa de juguetes pero te hacían ser creativo te hacían pensar te hacían divertirte salías a la calle y con una botella una piedra y un palo te pasaban la tarde no necesitabas la tablet ni el móvil hoy los niños toma anda el móvil toma el móvil hipnotizaos hipnotizaos lo buscan todo en internet ya no saben nada 6x4 calculadora la capital de Francia Google tu apellido en internet Dios tu apellido pero ya están tan automatizados lo buscan todo ¿por qué? porque en casa ya no hay nadie que los cuida porque ¿sabes qué? ahora el niño es 6 horas al colegio 4 en la tele y yo te doy la cena ¿en serio? eso es lo que están haciendo hoy los padres 6 horas la escuela y si puedo te pago el comedor para dejarte por la mañana y te recojo por la tarde y si puedo te enchufo en una actividad extraescolar otras dos y si puedo te llevo allí y te recojo por la noche te acuesto rápido y ya te vemos crecer y cuando el niño empieza a caer en drogas la niña llega embarazada el niño está fumando porros o está borracho o te llama la policía ¿qué hemos hecho? has pagado mucho pero no los has cuidado la culpa es tuya a ti no te han salido los hijos mal tú los has torcido tú los has torcido ¿sabes por qué? porque todos los hijos están torcidos y el trabajo de un padre es apretar para enderezar apretar para enderezar no pienses que los hijos salen bien y algunos se tuercen yo no he visto un niño que no esté torcido ¿por qué? porque son pecadores son pecadores la tendencia es el pecado la tendencia es lo malo el colegio además les va a tentar todo el tiempo fuma bebe líate con uno enróllate mienta a tus padres que hay una fiesta eso es lo que les van a ofrecer día tras día día tras día y tu deber como padre es enderezar es enderezar es decir tú no sales tienes 14 años ¿dónde vas a las 10 de la noche con 14 años en la calle? es que mi amiga sale me da igual te odio todos lo hacen me da igual como si los 800 mil millones de padres los dejan tú no sales y me vas a odiar pero soy tu padre y yo no me voy a ganar tu cariño yo no estoy en este mundo para ganarme tu cariño yo estoy en este mundo para criar una mujer y para criar un hombre con valores y principios y tú tienes 14 años tú no tienes edad de tener móvil edad de tener redes sociales mis amigos tienen facebook cuando vas a hacerte la cuenta te piden la fecha de nacimiento y tienes que ser casi mayor de edad creo para hacerte una cuenta así que si un niño de 14 tiene cuenta es porque ha mentido es porque se ha hecho una cuenta es porque realmente todo el mundo sabe que no son responsables que si tienen el móvil la niña le va a mandar fotos en sujetador al compañero del instituto y se van a mandar cosas eróticas cosas pornográficas se van a mandar se van a estar tú vas a ir a dormir y vas a estar hasta las 2 de la mañana aunque mañana tenga clase whatsappeando con el compañero diciéndose burradas y barbaridades y mañana nos llevaremos las manos a la cabeza y qué pasó si yo la llevaba los domingos a la escuela infantil si se sabía una alabanza de memoria y el colegio era privado que le faltó padre y le faltó madre y si el padre está todo el día trabajando la buena cuidadora del hogar está con los hijos uno tenía que hacer la tarea mi abuelo estaba todo el día trabajando y mi abuela estaba todo el día criando a mis tíos y a mi madre trabajo compartido no era inferior porque te aseguro yo que criar 12 hijos era mucho más trabajo que trabajar en la mina si es que eran los 12 nanitos era mucho trabajo tú sabes lo que es planchar para 12 cocinar para 12 desayuno para 12 comida para 12 cena para 12 el problema de los 12 van al cole se empiezan a echar pareja problemas cada uno tiene su carácter uno es más callado pero otro se pasa de hablador uno es más quieto el otro es hiperactivo y controla los 12 una buena mujer de casa esa familia le debe mucho a mi abuela la semana pasada hablábamos de lo valiente que era mi abuelo proveyendo para esa familia pero y lo valiente que era mi abuela sosteniéndola mientras él trabajaba como tienes una casa ordenada donde hay 12 hijos si tienes uno ya el salón parece eso y es normal yo no me enfado lo que yo no entiendo es que un padre quiera que esté todo ordenado con un hijo de 3 años es normal normal que hayan juguetes por el suelo ya se recogerán tu casa no es un museo para que esté todo puesto en los cuadros y ordenado tienes un hijo es normal prefiero eso que la tele la tele lo mancha eso hace más ruido pero eso eso despierta la cabeza tiene que cuidar a los hijos la mujer de la sociedad moderna es excelente a nivel académico a nivel profesional es capaz de sacrificar años de estudio para luego sacrificar horas y esfuerzo para alcanzar posiciones altas en una empresa sin embargo el trabajo del hogar le supone una fatiga cuatro años en una carrera dos años de un máster horas trabajando duro horas extras para llegar a ser gerente y luego llega a casa y estoy cansada tu casa te cansa tu empresa no tus hijos te agobian tu jefe no porque la sociedad te ha hecho pensar que eso te da valor y tu casa es un estorbo una carga eso es lo más bonito que tienes hermana déjame decirte algo tu casa es lo más bonito que tienes tu familia es lo más bonito que tienes y me da igual si sois empleadas de hogar limpiadoras de hogar o si aquí tenemos alguna arquitecta o mañana una presidenta del gobierno no me importa lo más bonito es vuestro hogar y hasta que no entendáis que eso es lo más valioso vais a vivir haciendo todo menos lo que Dios quiere lo más valioso que tienes es tu hogar y lo estás descuidando para alcanzar tus sueños tus sueños ¿qué pasa? que una mujer no puede soñar en cuidar su casa ahora muchas mujeres no quieren trabajar en casa antes las mujeres sufrían cuando la vida empezó a ser cara y las mujeres tenían que empezar a ir a trabajar no lo hacían a gusto algunas sí como me he liberado de mi casa pero al principio muchas mujeres iban ahí y desearían que el marido pudiera sustentar antiguamente se escuchaba ojalá mi marido ganara lo suficiente para yo poder ser ama de casa hermana eso es lo más bonito que te podría pasar te lo digo en serio es lo más bonito y no hablo de una vaga que está en casa en el sofá hablo de una ama de casa una cuidadora del hogar porque la casa tiene trabajo mi mujer limpia en casa pero al día siguiente vuelve al polvo claro tu mente lógicamente dirías ¿para qué limpio? si mañana está igual y más en una casa en la montaña que como abran la ventana te viene medio bosque ahí hay polvo para regalar pero hermano ese es el deleite de cuidar la casa es el deleite preparar la cena para un esposo no es un sacrificio da gozo la cara de tu esposo cuando hace comida como dice ella para gorditos comida más frita la cara el baile de tu esposo antes de comer y la cara de tristeza cuando te hace otras cosas ayer me hizo algo que parecía una papilla con verdura y me mira como es por amor y yo me lo como feliz porque sé que es por amor es por amor a decir amor ya estás saltando unos límites ya no es por estética es por salud y no me gusta y como como un niño pequeño como ¿te gusta? sí no ese sí no es pero ella tiene tiempo de cuidar la alimentación de su casa de que la casa esté limpia hoy dijo hoy le voy a dar a la cocina a fondo madre mía pero esas cosas ¿qué tienen de malo? es una esclava la hace menos mujer es menos que una arquitecta te aseguro yo que no cambio una arquitecta por lo que tengo en casa no y lo hace con gusto y pone las tacitas en orden y los platos que se vean decorativos y lo azul con lo azul y lo blanco con lo blanco y la taza de café así y el mantelito así y el jarrón y le pone unas flores está cuidando su casa eso es lo bonito eso es lo bonito no es que sea especial es que eso lo podía hacer cualquier mujer que quiera cuidar de su casa y tenga tiempo pero el problema ya no es tiempo porque algunas tienen tiempo pero no quieren los hijos no son una una carga y hoy las mujeres no están cuidando a sus esposos tampoco están cuidando a sus hijos están con la abuela con la otra abuela hoy con la prima hoy se lo dejo a la hermana en la iglesia y la llaman tía aquí los niños tienen muchas tías muchas primas muchas abuelas pero no tienen madre yo no sé el afán hoy que duerman fuera que estén todo el día afuera antes la gente era más telosa de sus hijos quiero dormir ahí tú tienes casa que tienes que ir a dormir a buscar si quieres por la noche pero duermes en tu casa y te digo yo con todo lo que está pasando de niños que te enteras 20 años después que a mí me tocaron a mí me abusaron a mí me hicieron y cuando hablas quién fue el amigo de la familia el primo el tío te aseguro yo como Dios me dé hijos no duerme en casa de nadie y no es que crean que son malos es que los tiempos están de una manera que no te fías ni de la familia lo siento mucho es solo ver las noticias el niño tiene casa y duerme con papá y duerme con mamá ¿le puedo dar un baño a tu hijo? no tú tienes que tocar el cuerpo de mi hijo desnudo es un niño es un niño tú sabes cómo está el tema de la pedofilia hoy a mi hijo lo ve desnudo su madre o su padre nadie más ah es que es familia y cuántos casos vas a tener que era el primo que era el tío o que era el pastor los hijos los cuida una madre los cuida un padre los crían los educan los protegen los limpian los alimentan es trabajo de una familia de un padre y de una madre proverbios 31 15 dice también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas a diferencia de muchas mujeres de hoy la mujer virtuosa siente gozo de poder cuidar y atender a sus hijos mira prepararles el desayuno la comida o la cena no es algo que les cuesta es algo que disfruta la mujer virtuosa que dice que se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa mujer que prepara hasta lo del día siguiente mientras prepara los alimentos está gozosa sabiendo que cuida que cuida de sus pequeños con amor y delicadeza una madre que deja el bocadillito preparado para mañana todo listo el bocata del trabajo del marido eso no es una esclava ama cuidarlo ama hacerlo es que si tú lo ves como un peso para ti hermana debes buscar a Dios porque si para ti hacer eso por tu esposo tus hijos y tu casa es una carga debes buscar a Dios debería ser un deleite así como para un esposo no es una carga ir a trabajar para sustentar a su familia es un gozo poder proveer a su esposa y a sus hijos proverbios 31 21 dice no tiene temor de la nieve por los de su casa porque todos los de su casa llevan ropa escarlata antes hablaba de comida ahora está atenta a la vestimenta de sus hijos mira si necesitan algo si tienen las cosas en buen estado es precavida sabe que llega el tiempo de abrigo y los prepara sabe que llega el tiempo de calor y los deja todo listo yo recuerdo a mi madre que a cierto tiempo del año a mitad del año cambio de armario ahora sácalo de verano tú no hacías eso mamá te lo preparaba de golpe llegabas una mañana abrías el armario no habían jerseys habían polos y camisetas había sido mamá y de golpe seis meses después volvías a abrir el armario y de golpe estaban ahí los jerseys y las chaquetas ella lavaba la ropa miraba así este pantalón uh está descosido parche al día siguiente otro pantalón parche llegábamos treinta parches tenía en los pantalones hoy te ibas a hoy te vas al primario y compras otro pero antiguamente era parche al principio se cosían luego habían unos de plancha que eran más rápido este se pega así yo te digo una cosa había cuatro parches que no fallaban las rodillas y los codos esos parches eran fijos yo creo que ya compraban la ropa con el parche eso es lo primero que se rompía y tú no le pegabas a tu hijo porque te rompía la rodilla y los pantalones ¿qué hace un niño? pues se tira al suelo juega tonto tú que le compras ropa cara ay es que me estás reventando las bambas jugando a la pelota ¿qué quieres que haga? que la lleve así que levite ¿para qué me compras bambas? yo te digo en serio no te gastes dinero en la ropa de un hijo está hecho para que se rompa crecen rápido le dura poco y la rompen cómprale lo más barato y si es prestado mejor y deja que lo rompa y no te duela ha roto el pantalón es un niño déjalo es que está sangrando pero no es profundo mi madre siempre decía lo mismo los niños no se rompen no son de cristal creemos que son de cristal pero la frase de los abuelos de antes era los niños son de goma pero que se ha caído del tobogán no pasa nada pero que se ha caído del columbio no importa no importa era así se cuidaba su ropa se cuidaba su alimento los niños nos sentíamos mimados por nuestra madre atendidos por nuestra madre cuidaba nuestra ropa nuestros desayunos nuestros postres nos mimaba nos abrazaba nos tenía en su regazo lloraba con nosotros papá nos metía un broncón y estábamos tristes ya venía nos consolaba pero sin llevarla contra ir a papá tu padre lo hace porque te quiere te consolaba pero al mismo tiempo reafirmaba que el padre había hecho las cosas por amor no te dejaba desconsolado y no deshonraba a su marido eso eran buenas mujeres eso eran buenas mujeres una mujer de ahora el marido le hace algo y se levanta al lado tú quién eres para corregir al niño no le hables ya está ya está ya está todo perdido ya está todo perdido yo recuerdo una cosa hermano cuando una mujer era cuidadosa de su hogar y cuidaba a sus hijos había una cosa que el hijo sabía mamá tiene todo bajo control eso lo sabíamos mamá tiene todo bajo control si había una madre te sentías seguro te sentías seguro y en tercer lugar una buena administradora cuida de su hogar Tito 2.5 dice a ser prudentes puras hacendosas en el hogar amables sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada primera de Timoteo 5.14 por tanto quiero que las viudas más jóvenes se casen que tengan hijos que cuiden su casa y no den al adversario ocasión de reproche las ancianas que enseñan a las jóvenes a ser hacendosas del hogar las viudas más jóvenes las animaban a casarse a tener hijos y a cuidar su casa pero que querían cuidar la palabra original es oico de potes oico es casa y despotes era señora como dueña como ama eran llamadas a ser amas de casa las señoras de la casa las señoras de la casa era el llamado que había para ellos venimos de generaciones donde ser ama de casa no estaba mal visto era normal y muchas se sentían privilegiadas por ello muchos hoy no tienen el rico desayuno de mamá porque tienen mucho que hacer las madres y tienen un cruzán industrial muchos hoy no disfrutan de ricas comidas caseras como las de antes y comen en la escuela o piden algo rápido o cualquier cosa que se pueda freír en un instante antes mamá te hacía el rebozado y lo compramos ya rebozado hoy los niños que comen varitas de pescado rebozadas nuggets fritos patatas fritas huevos fritos salchichas frankfurt fritas pizzas al micro todo pasta espaguetis rápido ligero que coma el niño ya antes te levantabas a las 11 a la mañana y a las 11 de la mañana se escuchaba chup 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 y olía la casa a potaje eran las 11 de la mañana tú te acababas de comer el desayuno y ya olía a garbanzos eso del garbanzo cocido lenteja cocida antiguamente se cocía todo a fuego lento y te digo una cosa para los que nos gusta comer es tan rico cuando te hacen unas lentejas ya cocidas pero todo lo que se ha hecho a fuego lento sabe diferente hermano sabe diferente seré yo que me gusta demasiado pero sabe diferente no me compares una sopa de estas de sobre que a veces me hago yo cuando hay prisa o cuando Clicia se ha puesto mal algún día y le meto un litro de agua templada y cuando empiece a hervir le echa el sobre yo eso me lo como pero eso no tiene nada que ver como cuando tu madre te hacía una sopa que le metía un huesito de jamón hueso de pollo la carcasa las verduras chup 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 esto me vas a decir tú que sabe igual te saca del paso pero hoy las madres no tienen tiempo es que hoy las madres ni saben cocinar algunas es que ni saben le llevas a una casa de una persona de fuera oye hazme algo típico de tu país es que no sé y que sabe espagueti macarrones arroz y pegado en serio ¿por qué? ¿qué tenían que ayudar las ancianas? amar a sus maridos amar a sus hijos y a ser hacendosas del hogar ¿a qué le enseñan hoy? un blog de maquillaje un blog de ropa un blog de viajes un blog de tener éxito un blog de ser la mamá super dotada la mamá psicóloga la mamá super fitness la mamá super guapa la mamá que hace deporte pero no sabe freír un huevo hoy tenemos a las mamás más fitness más ecológicas más veganas más listas más inteligentes más sabias que saben más de la vida pero las más torpes las más zoquetas y las más inmaduras porque la sociedad ha puesto el foco en lo material en lo pasajero y en lo vanidoso cuando el foco antes estaba en el hogar en la familia si tienen una hija hoy le regalas una cocinita esto es machista ¿qué les dan a las niñas de seis años? maquillaje cuando yo veo una casa y voy a una niña de siete años maquillándose digo la estás estropeando la estás estropeando regálale una cocinita regálale una cocinita que tiene es que es machista que es machista y el próximo cumpleaños el set de de hacer cupcakes pero ya hablemente de ser cuidadosa del hogar ya hablemente de ser cuidadosa del hogar no de ser la próxima youtuber de moda los hijos por ejemplo la biblia dice que se deben portar varonilmente los hombres ¿tú has visto cómo son los niños de hoy de varoniles? ¿tú has visto cómo son hoy de varoniles? ¿no he visto generación de hombres más flores y delicados que ahora? es que los hombres de ahora ya hemos salido del machismo los hombres hemos reconocido que también somos sensibles los hombres también lloramos lloramos cuando pierde nuestro equipo cuando se acabó el butano a las doce y hay que salir a buscarlo en invierno lloramos que sí que se puede llorar con una película pero un hombre se tiene que portar como un hombre y la biblia lo dice que se porten varonilmente la traducción es que se porten como hombres no machistas pero como machos ay es que mi niño quiere jugar con la muñeca no va a jugar con la muñeca que te pongas a darle pelotazos a una pelota juega con un camión vístete de policía pero que no vas a jugar con una muñeca que eres un hombre ay es que que me da igual lo que diga la sociedad que es un niño me ha salido niño Dios me ha dado un niño y va a portarse como un niño y que me da igual lo que diga la sociedad que no quiero que el niño experimente ni que pruebe quiero que se vuelva un macho y como me salga una niña la vas a cuidar y la vas a proteger porque eres un hombre no vas a jugar con tu hermana a vestiros de niña a pintaros como niña la vas a cuidar porque eres un hombre y me llamarán retrógrado y padre machista pero haré de ti un hombre porque la sociedad ya te va a decir prueba experimenta la sociedad ya te va a torcer y yo tengo que mantenerte en el camino pero ese es el trabajo las mujeres hoy no tienen tiempo para nada de eso y ellas son llamadas a eso eso lo hacía la madre la madre tenía tiempo de educar a los hijos la madre tenía tiempo de preparar un rico desayuno la madre tenía tiempo de preparar una buena comida recuerdan los mantelitos no sé si en vuestras casas y países era típico esos mantelitos bordados que estaban encima de cada sofá que cubrían cada cojín debajo de cada jarrón habían 800 mantelitos bordados de esos en la casa que además te casabas y que te regalaba tu abuela 800 mantelitos bordados para que cubries yo me gusta esto ya no somos de esa generación en cajones de casa las fundas de los cojines eran así bordadas eso tenía un nombre ¿verdad? pero eso lo hacían tenían tiempo y les gustaba voy a hacer otro para el jarrón ese y voy a hacer otro para encima de la tele y voy a hacer otro y digo madre mía le sobra tiempo a mamá pero era bonito ella quería decorar su casa ella lo veía bonito y seguro que vuestras abuelas tenían la casa llena de eso hoy no hoy quiero la casa minimalista minimalista tengo poca gana de limpiar y quiero que haya un mueble un cojín y ya que está bien que el minimalismo está bien si es lo que te gusta pero hoy vamos a lo que no me dé trabajo en casa quiero llegar y que no haya nada por hacer antes se barría hoy me compro la rumba pongo el robot que de vueltas y antes cocinaba y me compro un robot de cocina y compraba el pan me compro un robot que hace pan y hasta dentro de nada me compro una mujer robot es que es a lo que vamos es que es a lo que vamos porque no nos gusta nuestra casa lo siento mucho lo que transmite es que no nos gusta nuestra familia que yo quiero triunfar fuera que yo tengo sueños que yo tengo proyectos por eso no quiero tener hijos porque yo quiero viajar porque yo quiero ser una mujer independiente porque yo tengo proyectos quiero tener éxito quiero llegar lejos yo no quiero sacrificarme por un hombre es lo que te han metido en la cabeza pero antiguamente una mujer coger ese niño recién parido entre los brazos ese era su sueño la unión que tenían no se la quita nadie y no la va a tener con otra persona era su pequeño y ella quería dedicar su vida a cuidarlo y a su marido y a tener otros y a su casa para que cuando mamá faltara llegaras a casa y se te cayera la casa encima porque mamá no está hoy mamá no está y no se le echan falta porque la rumba está limpiando el robot de cocina cocinando y la niñera haciendo las cosas y la de la limpieza viene el viernes entonces mamá se puede morir que nos enteramos al mes que viene pero antiguamente si mamá se moría el hombre se desesperaba ¿qué va a ser de nosotros? si yo no sé cocinar si yo no he hecho nada en la vida y los hombres se desesperaban me tengo que casar rápido otra vez porque era así dejaban un vacío no el vacío de una limpiadora no el vacío de una sirvienta el vacío de la ama de casa de la señora de la casa de la cuidadora de la casa y de la que era nuestra reina había un rey pero también había una reina en esa casa era nuestra reina y eso se ha perdido eso se ha perdido otra cosa importante una buena administradora tiene claras sus prioridades es lo que hemos leído Tito 2.3.4 las ancianas deben ser reverentes en su conducta no calumniadoras ni esclavas de mucho vino que enseñen lo bueno que enseñen a las jóvenes amar a sus maridos amar a sus hijos sus prioridades no las define la cultura o la sociedad sus prioridades no las define la voz feminista del momento sus prioridades las define Dios mi carrera es lo más importante no Dios ha definido lo que es más importante para ti hermana tu esposo tus hijos y tu hogar y yo sé que os van a mirar por encima del hombro la familia los primos los hermanos los padres incluso como y tu mujer que hace no mamá mi mujer es ama de casa ya pero eso eso es de antes pero ahora hay que trabajar hay que no es que ya trabaja en casa y se lo vas a explicar y no lo van a entender y los primos te van a ver raro y los hermanos te van a ver raro incluso verás que los otros sacrifican a los hijos sacrifican el tiempo en familia los dos tienen grandes trabajos y vacaciones en las islas Fiji vacaciones en las islas Seychelles visitando a la familia en Punta Cana y tú yéndote a la costa brava a una tienda de campaña pero ellos no son una familia solo están unidos por la sangre pero vosotros sois un hogar y te aseguro que vuestro tiempo en la tienda de campaña en la costa brava es mil veces mejor que esas vacaciones de lujo en Punta Cana con de cada uno en el desayuno en la comida y en la cena como no se conocen están con la pantalla y vosotros estáis jugando al uno al dominó riendo haciendo cosquillas pegándose todo porque sois una familia te digo yo yo antes era de eso y por eso sé de lo que te hablo tengo 32 años no tengo 80 tengo 32 yo tenía ese sueño dinero éxito lujos pero ahora no hermano ahora mi sueño es una autocaravana y dar la vuelta por Europa con mi mujer te lo digo en serio parar en pueblos sentarme en una montaña comerme un bocadillo y estar con la familia los lujos ya me dan igual hemos viajado cuando teníamos más dinero ha habido tiempos en nuestra vida que los dos trabajábamos y hemos llegado a ir dos tres veces de viaje en un mismo año a Escocia a un buen hotel a Menorca a Sitios a Ibiza hemos estado bien una buena luna de miel en Brasil pero te digo una cosa eso a veces con peleas con mala relación ¿de qué valía? ¿sabes dónde queda bonito? queda bonito en Facebook queda bonito en Facebook pero la paz de estar en casa cada uno sus roles Dios en el centro y a lo mejor no tener lujos pero estar juntos eso Facebook no lo puedes eso no hay ninguna foto que lo muestre porque las cosas bonitas de la vida las fotos no las captan no lo captan porque son cosas que se sienten no se ven el abrazo en pijama es feo despeinados es feo con mal aliento es feo ¿sabes? ese calor que desprendemos por la mañana ese buenos días calentito que sale de la boca eso Facebook no lo ve eso es precioso hermano eso es precioso no el correr al trabajo porque la vida es una porquería y estoy estresado el disfrutar de levantarte mirar a la persona y decir buenos días que feliz de tenerla aquí cuando entendáis que la prioridad de Dios para nosotros es la familia seréis felices muchos venís a ese despacho a buscar consejería asesoría porque vivís con otras prioridades la esposa no es lo primero después de Dios el esposo no es lo primero después de Dios los hijos no son lo siguiente y la casa no es lo siguiente queréis otras cosas y paz en el hogar pero cuando no hay tiempo para el hogar tampoco hay paz tampoco hay paz una buena administradora no solo tiene claras sus prioridades sino también sus deberes vamos a ver rápido algunos proverbios 31 13 busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos ¿cómo definirían a esta mujer? ¿cómo la definirían? busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos trabajadora es forzada pero además dice que lo hace ¿cómo? con agrado no soy la esclava de esta casa soy la no no con agrado se esfuerza cuida de su casa y es trabajadora y lo hace con con agrado proverbios 31 14 es como las naves de mercader trae su alimento de lejos otra vez es forzada trae su alimento de lejos mientras el marido trabajaba y tienes que pensar en ese contexto y en esa época ¿quién iba al mercado? no hacía la compra online la señora de aquel entonces esa señora iba a la frutería a la carnicería como hacían nuestras abuelas hoy la compra en media hora la haces la del mes antiguamente el hacer la compra de un día te llevaba horas tenías que ir a mil puestecitos a comprar pero al menos conocías al pescadero al carnicero al frutero hoy se ha perdido el contacto una mujer trabajadora una mujer esforzada proverbios 31 del 16 al 20 evalúa un campo y lo compra con sus ganancias planta una viña ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos nota que sus ganancias es buena no se apaga de noche su lámpara extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado no solo es trabajadora esforzada sino que ahora incluso habla que es una buena administradora de negocios no es que todas vayan a ser comerciantes porque si tú lees proverbios 31 parece que habla de una mujer de una alta posición social porque habla de que tiene incluso doncellas no es una mujer pobre una mujer que dice que evalúa un campo lo compra que con sus ganancias planta una viña es una mujer que puede comprar tierras en aquel entonces es una mujer de un nivel pues económico bueno pero es una mujer que sabe hacer buena administración de los recursos buena administración de las finanzas tiene vista para esas cosas fortalece sus brazos otra vez sentido de fortaleza pero mira que bonito al final extiende su mano al pobre es trabajadora es esforzada cuida de su casa pero no solo de su casa cuida de los otros también extiende su mano al pobre es una mujer que tiene misericordia compasión de los necesitados proverbios 31-22 se hace mantos para sí su ropa es de lino fino y de púrpura cuida las vestimentas proverbios 31-24 hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes una mujer que coge una mujer que cocina una mujer que trabaja una mujer que comercia una mujer esforzada que hemos visto en otros textos de antes que prepara cosas de noche que tiene su casa cuidada eso es una mujer y me vas a decir que ser ama de casa no es un trabajo me vas a decir que ser ama de casa no es un trabajo ¿quién controla que los productos no se acaben en casa que no falte comida en casa porque ahí en la casa la gente llega abre la nevera y siempre está llena nadie sabe que las cosas no se reponen solas no hay una cosa mágica dentro de las neveras que cuando se acaba la Coca-Cola aparece otra hay alguien que hace listas de la compra que va a comprar mira a lo mejor no va a comprar pero hace listas de la compra o yo fui a comprar pero yo no tenía la lista me hicieron la lista cuida de su casa no falta nada la despensa está llena avisa si falta algo avisa si hay que pagar algo mira si falta gas está atenta a esas cosas prepara el alimento sustento todo ordenado todo limpio todo cuidado y lo hace con gusto lo hace con gusto no es mediocre no es inferior no vale menos que las que tienen otra posición profesional es cuidadora de su hogar y eso la honra y la dignifica ante los ojos de Dios y te digo yo gozoso y privilegiado el marido que la tiene en casa yo te lo digo de verdad yo no me sentiría muy honrado de ir por la calle y decir si, si mi mujer es jueza del Tribunal Supremo y sus hijos no, no tiene tiempo los voy yo a buscar al cole y en casa no, por el trabajo ya sabes tiene un trabajo importante no tiene tiempo llega tarde el teléfono todo el día y te sientes bien si, si porque es jefa del Tribunal Supremo para la sociedad es una triunfadora verdad para la sociedad que mujer para Dios que será no tiene tiempo para sus hijos no tiene tiempo para su hogar no tiene tiempo para su marido y cuando llega el teléfono siempre está ahí porque el trabajo le exige mucho que es para Dios es que es la pregunta que os tenéis que hacer no es como os veis vosotras o como os ve la sociedad o como os ve vuestra madre o como os ven vuestras hermanas o como os ven vuestras primas o como os ven vuestras amigas es como os ve Dios miren hasta que la opinión de Dios no sea la que rija sus vidas y sea otra opinión van a ir como pollo sin cabeza es Dios el que determina lo que yo soy el mundo puede pensar mira tienes que ser un triunfador tienes que ganar 10.000 al mes tener el Mercedes clase AMAS de último modelo poder viajar a islas de lujo grandes hoteles y comer en los mejores restaurantes con estrella Michelin y así serás un hombre como Dios manda para la sociedad pero como están los hombres de hoy porque tienen amantes tantos hombres y mujeres porque no hay tiempo de comunión si es que ni conocen a su esposa no conocen a su esposo no hay tiempo en el hogar estás todo el día en la calle estás todo el día en el trabajo y cuando llegas es el teléfono y cuando no el email y cuando no el correo electrónico y cuando no luego ya cansado ¿qué quieres? la tele la familia en un plano apartado el hogar en un plano apartado ya el hogar no es nuestro nido parece nuestra cárcel la gente hoy se despierta un sábado por la mañana en casa ¿qué hacemos hoy? estar en casa ah no yo quiero salir yo quiero salir yo quiero salir parece que hay un incendio en casa cada día que manía la gente yo tengo que salir llama un hermano vamos a quedar quédate en casa como si hubiera pandemia que ha sido lo más bonito que nos ha traído la pandemia disfrutar de nuestra casa que falta nos hacía habían hermanos que me llamaban que a gustos está el hermano no ha venido en tres meses porque este hermano con esto de hermano hay que tener comunión hay que tener comunión ten comunión con tu mujer que ya tienen mucha conmigo mala señal te lo digo mala señal para un matrimonio que siempre tiene que estar acompañado eso es posiblemente porque no tienen nada de que hablar no disfrutan de estar solos y no disfrutan de estar con la familia necesitan estar con más gente porque solos no saben porque habéis perdió de vista la prioridad porque tu casa ahí es tu lugar de refugio tu lugar de diversión ahí están tus mejores amigos ahí es donde eruptas y no te miran tan feo ahí es donde uno se relaja un poco ahí es donde ahí es el único sitio donde el pastor puede ser normal un ser humano normal con una vida normal ahí es donde te vas a casa del hermano hay que comer bien con la boquita cerrada igual hay que enseñar a los hijos a comer así pero yo no tengo hijos en casa hoy había carne esto se mete en pan salsa embadurnado eso no lo hago en casa ajena eso lo hago en mi casa vas a un restaurante bonito todo fino 40 copas con lo bien que se bebe amor eso se hace en casa eso se hace en casa tenéis que valorar vuestra casa mujeres valorad vuestra casa es vuestro nido sois la mamá que cuida el nido para cuando llega el papá de cazar gusanos y cuida los polluelos y ahora el papá está trabajando y mamá también está cumpliendo sus sueños el nido quien lo cuida está desprotegido y los polluelos quien los cría la tele mtv tiktok instagram twitter eso el cole quieres que los críos los eduque el cole así te saldrán así te saldrán porque hoy ser gay es moda eso es la moda tú tienes que cuidar a tus hijos hermana tú tienes que cuidar a tus hijos y yo os digo yo me esforzaría si fuera vosotros yo os daría un consejo yo me esforzaría para que pudieran vivir con menos en sus casas y solo el marido trabajara te lo digo en serio yo reduciría los gastos y los caprichos al mínimo para que la mujer cuidara el hogar nadie te cría como una madre no hay guardería ni abuela que reemplace a una madre el comedor no es la comida de mamá y te lo digo que yo tuve dos padres que trabajaban tanto que el colegio empezaba a las 9 y a mi me dejaban a las 7 en el colegio dos horas con el conserje porque mi madre tenía que abrir un mercado porque tenía una parada y estaba muy bien ganaba mucho 3, 4 mil euros al mes más lo que ganaba mi padre en el hospital una barbaridad colegio privado una academia de inglés buenísima luego los martes y los jueves fútbol lunes, miércoles y viernes inglés el sábado partido de la liga y el domingo día de familia ¿para qué? todo el mundo cansado se levantaba tarde comían tarde ver la tele siesta y a dormir y el lunes otra vez el niño que parecía un robot en mil cosas todo el dinero se ganaba lo hemos dado todo así me ha evitado inglés me ha evitado fútbol me ha evitado ropa me ha evitado viajes me ha evitado intercambio al Reino Unido me ha evitado me ha evitado comprado lo que he querido pero yo he pasado más tiempo con mis compañeros que con mis padres y me quieren y me quieren con locura pero este mundo les ha enseñado que querer a un hijo es que no le falte nada se han confundido y muchos os estáis creyendo lo que os ha dicho el mundo tu hijo no necesita una tablet tu hijo no necesita un móvil tu hijo no necesita la última equipación del Barça ni la bamba de Messi tu hijo necesita una madre que esté con él durante muchas horas que lo cuide una pregunta padres esta semana ¿cuánto habéis orado con vuestros hijos? ¿cuánto habéis leído la Biblia con vuestros hijos? sois cristianos entiendo que es lo básico entiendo que es lo básico y la mayoría me miráis con cara es que no tengo tiempo no tienes tiempo no tienes tiempo para lo que importa hoy trabajamos ocho horas fuera y parece que hemos trabajado 50 llegamos agotados nuestras madres y padres trabajaban 10 horas fuera no tenían tanto sindicato no tenía tanto derecho ni la media hora del almuerzo ni la hora del desayuno ni los 5 minutos de descanso cada 3 horas no tenían eso llegaban compra llegaban cocina llegaban plancha llegaban lavadora llegaban la casa llegaban limpia la casa y nadie protestaba porque era lo normal soy el único que ve que somos la generación más floja que se ha parido en muchos años y me incluyo somos la generación más floja que existe nos cansamos nos deprimimos la vida me pesa la vida me agobia pero que tienes tengo un hijo un alquiler y un marido y la vida te pesa la vida te pesa de que de que trabajas no es que soy camarera soy limpio casa digo tampoco eres minera ni ni te veo de astronauta o sea que te pesa la vida estoy frustrada porque no realizo mis sueños que sueños los que tenía de pequeña que tenías no entonces se está perdiendo el foco una generación muy floja desenfocada de lo que Dios dice que importa y lo más importante de todo lo que hemos dicho hoy es que una buena administradora del hogar sabe para quien hace todo y esto es lo más importante sabe para quien hace para quien hace todo Efesios 6 del 6 al 8 no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga esto recibirá del Señor sea siervo o sea libre Colosenses 3 23 y 24 y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia es a Cristo el Señor a quien servís eso habla de servicio de sí de la obra de Dios pero aplicado a lo que estamos hablando hoy hermanas ustedes cuando cuidan a su esposo cuando cuidan a sus hijos cuando cuidan al hogar no lo hacen para su esposo no lo hacen para sus hijos no lo hacen para su casa lo hacen para el Señor estoy cuidando a mi esposo para tu gloria estoy atendiendo a mis hijos para tu gloria estoy amando mi hogar cuidando mi hogar para tu gloria Porque no me importa si las compañeras que han triunfado, entre comillas, en el mundo, me ven como una mediocre ama de casa. Lo que me importa es que para ti te da honra. Deja de querer impresionar a las otras personas. Dejad de medir el cómo impresionáis a otros. Dejad de que buscad la aprobación de otros. Haced las cosas para Dios. Si yo esperara ser el pastor aprobado por toda, caminando por fe, voy a frustrarme. Un día tomo una decisión que gustará a 100 y a 100 no. Un día predico un mensaje que gustará a 150 y 50 odiarán. Pero yo no puedo ir cada día, os gustó, os gustó a todos, os gustó a todos, os ha parecido bien, os ha gustado, estoy aprobado, me aprobáis, oye, me aprobáis, los nuevos que llegáis, me aprobáis, me dais el ok como pastor, yo me voy a morir. Pero yo lo hago todo para el Señor. Yo cuando acabo de enseñar hoy, yo no voy a ir a las hermanas, hermana, ¿qué te pareció? Hermana, ¿me das el ok a la enseñanza? Hermana, ¿te parece bien? Apruebas mi enseñanza, yo miraría al Señor y diré, ¿te he honrado? ¿He honrado tu palabra? ¿He puesto delante de mis hermanas lo que tú deseas para ellas? Y si el Señor me dice, eso es lo que tenías que decir, es lo que me espera. Si hermanas se van enfadadas, no importa. Igual que si se van alegres, lo que importa es hacerlo para el Señor. Si el mundo dice, es que pastor, podías haber sido, no sé, un empresario, tener éxito, lo que importa es lo que piense Dios. Dios, no es que mira a tu cuñado ingeniero, le han ascendido, le han subido el sueldo, pero yo estoy haciendo lo que Dios quiere. Seguramente para un papá, una mamá, un hermano, ah, mi hermano trabaja en la caixa, es técnico de comercio internacional. Ah, mi hermano es pastor, tiene una iglesia. Pero es que no me importa lo que la gente piense, me importa lo que Dios piensa. Y si yo ahora dejara la iglesia, el pastorear vuestras vidas, el cuidar de vuestras almas, y me fuera a ganar dinero al banco, podría estar satisfecho medio mundo. Pero sé que mi corazón no tendría paz, porque Dios me estaría gritando, te he llamado para que pastorees la grey en la que te he puesto. Y no te tiene que importar lo que piense, ni la grey, ni la gente de fuera, tú tienes que hacer las cosas para mí. Y para mí, gloria. Y tú no tienes que escuchar a las feministas, ni a la familia, tú tienes que ser y luchar y salir de aquí y decir, voy a empezar a ser cuidadora de mi hogar. Me da igual lo que la gente diga, lo que importa es que lo haré por Dios y no por las personas. Y vendrá gente y me dirá, pero esto era antes, tienes una visión antigua de la vida, te tienes que modernizar, las mujeres hemos avanzado. Que no me importa, que desde el Edén, la serpiente va susurrando, tienes que ser como Dios, tienes que ser como Dios, tienes que ser como Dios. Y a las mujeres, es lo que les está diciendo, tenéis que ser diosas. Pero desde que la gente escucha la voz de la serpiente, las cosas no andan bien. Nunca han habido tantos divorcios, nunca ha habido tanto maltrato, nunca ha habido tanta depresión. Uno de cada siete niños en los Estados Unidos se suicida entre los 10 y los 14 años. El 57% de los niños norteamericanos entre 10 y 14 años dicen que en los últimos 12 meses han tenido pensamientos suicidas. Los niños de hoy tienen tablets y móviles para responder encuestas, pero cuando les preguntan qué más les falta, hablan de sentimientos, de afecto. Y lo que pasa, porque estamos escuchando la voz de la serpiente y ¿sabéis que odia a la serpiente? La familia. Porque Satanás no tiene y no quiere que tú tengas. Quiere destrozarla, quiere que te divorcies, quiere que tus hijos acaben mal, quiere que cada uno tengáis vuestro tiempo y que después de cenar corráis uno a la tele, uno a la tablet y otro al móvil. O que tengáis mejor varias teles en casa para que cada uno vea la suya. Y que después de cenar el niño vaya al ordenador, la mamá vaya a una tele y el papá vaya a otro sitio y no os comuniquéis y os distanciéis emocionalmente. Y poco a poco quebrar y quebrar vuestras casas. Y no lo va a hacer de la noche a la mañana porque se notaría demasiado, lo va a hacer día a día. Hasta que dentro de dos años tu mujer te diga quiero el divorcio, no puedo más, no puedo más, pero ¿qué ha pasado si estamos bien? No, no estamos bien. ¿Cómo que no estamos bien? Si tenemos todo, no falta nada. Yo no te he pegado, no te he engañado, ¿no ves que no nos conocemos? No me ves que no hay amor, no ves, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dos años de distancia y distancia y distancia y un día quiero el divorcio porque estoy viviendo con un compañero de piso, no con un marido. Te digo una cosa, en algunas de vuestras casas eso ya está pasando. Examinar si en vuestras casas sois un matrimonio o sois compañeros de piso. No es lo mismo, no es lo mismo, porque con un compañero de piso no se ha hecho un pacto ante Dios, con una esposa y una esposa. Para terminar, ¿cuál es el resultado de esa mujer? ¿Cuál es el resultado de ser esa mujer? Proverbios 31.30 Yo te digo una cosa, si a mí me das a elegir entre el aplauso de los hombres o ser esa será alabada, yo prefiero eso, yo prefiero eso. Pastor, ¿tenemos que dejar los estudios? Claro que no. Pastor, ¿no me puedo sacar una carrera? Claro que no. Pero yo te animo a examinar tu corazón. Pastor, ¿una mujer no puede llegar a ser una profesional? Claro que sí. Pastor, ¿una mujer no puede llegar a triunfar en los negocios? Claro que sí. Pero yo te llamo a examinar tu corazón. Y yo te llamo a medir las prioridades. ¿Qué te va a costar llegar a ser esa mujer? ¿Cuántas mujeres te dicen así? Pastor, no me voy a casar todavía. ¿Por qué? ¿Quiero terminar primero la carrera? ¿Quiero estabilizarme económicamente? Y tienes a niños fornicando con veintipico años porque están arreglando su vida para casarse. ¿Es la realidad? Y te digo una cosa. Con veintitrés, veinticuatro tendrán la carrera terminada y trabajo. Pero eso no significa serán maduros para casarse tampoco. Te digo algo. Yo no me casé maduro. Yo me voy haciendo maduro mientras sigo casado. Yo estoy madurando al lado de mi esposa. Yo no me casé maduro. Yo era un crío, un niñato. Y ahora soy solo medio niñato. Estoy madurando a su lado. Como yo esperaba. Si yo espero a estar listo para casarme, yo no me caso ni con ochenta. Porque yo aprendo cada día. Cada día tengo cosas que cambiar. Cada día tengo cosas que mejorar. Cada día descubro cosas que le molestan, que le incomodan, que tengo que mejorar para que no le afecten. Cada día. Cada día. Pero ella también. Ella también. No estáis listos para casaros. ¿Y quién lo está? No estáis listos para ser padres. ¿Y quién lo está? No estoy listo para nada en esta vida. Pero para nada. Pero Dios está conmigo. Y si Dios está en el centro, va a ir bien. Tendremos lucha, sí. Pero habrá victoria. Tendremos peleas, sí. Pero habrá misericordia, gracia, perdón, arrepentimiento. Porque Dios está en el centro. Entonces no me importa que la gente diga, es que eras muy joven para casarte, sí. Te tendrías que haber casado. Yo 32 años y llevo 10 años casado. Hoy poco pueden decir eso. Y para mí es una alegría. Hoy poco llegan a bodas de oro. Yo igual, si no nos morimos pronto, llegamos. Es decir, sí. Yo soy tonto, pero yo cuento los días y digo, cuando lleguemos tantos años, ya llevaré más de media mitad de mi vida con clicia. Habré estado más con clicia que sin clicia. Yo hago cálculos muy raros en mi cabeza. Son cálculos de crío. Una persona madura no invierte tiempo en cálculos de esas cosas. Es que es lo más bonito que tengo. Mi matrimonio, mi familia. Es lo más hermoso. No lo compensa un viaje. Ni dinero en el banco. No. Cuiden de sus casas, hermanas. Vivan para sus hogares. El enemigo, el mundo, los está rompiendo. Y Dios necesita, no mujeres guerreras. Hay mucha loquilla suelta por ahí. Hasta la iglesia lo está haciendo mal. Yo veía a una mujer hoy predicando. Una señora me pasaron un video diciendo, si tu marido no te valora, no tienes que estar con él. Guau. Todo el rato era, si no te da honra, no tienes que estar con él. Si no te valora, no te... Y yo digo, pues, lo que le está diciendo a toda la audiencia, divorciate mañana. ¿Qué mensaje es ese? Satanás está llegando a los púlpitos a romper familias. Malaquías dice, yo soy Dios y aborrezco el divorcio. ¿Tú estás diciendo eso? Tú tienes que hablar de un Dios que restaura hogares, que restaura familias, que ama la casa. No, si te molestan, los dejas. Que Dios tiene algo mejor para ti. Que Dios tiene algo mejor. Tu mujer es lo que Dios tiene para ti. No hay nada mejor. Dios no tiene otra para ti. Ni hay otro para ti. Ni hay otros hijos para ti. Porque esos son los que Dios tiene. Y si se ora, se ayuna, se busca en la palabra y se humilla el corazón, esos van a ser una bendición para tu vida. Pero debemos centrarnos en el hogar. Cuidemos nuestras casas. ¿Y por qué le doy esta importancia? Y ya sé que nos vamos. Ya dije que no sirvió de nada adelantar esto. Porque, hermanos, ¿saben lo que hará de caminando por fe una iglesia fuerte? No tener pastores fuertes. Tener familias fuertes. A mí me da pena. De verdad, me rompe el corazón. Cuando veo familias llegar a la iglesia y sentarse uno en un lado y uno en otro. Porque la iglesia es lo único que nos queda. En donde llegamos y la familia está junta. Este es el refugio de las familias. Porque el mundo las está rompiendo. Y por eso quise hacer estas enseñanzas. Porque me voy a tirar todo 2020 y la mitad de 2021 trabajando con familias. Porque cuando las familias estén bien, caminando por fe estará mejor que nunca. La familia es el pilar de la sociedad y, a mi entender, el pilar de la iglesia. Y vamos a luchar. Yo personalmente voy a luchar por ser un buen esposo. Voy a luchar por ayudar a mis hermanos a ser buenos esposos. Y yo sé que mi esposa estará encantada de ayudar a todas las que quieran. Y ella también ser una buena esposa. Y ayudarse unas a otras a ser buenas esposas. Porque al final lo que necesitamos es eso. No hablar de los hermanos. De ser emprendedores. Tenemos que empezar a hablar de nuestras familias y de ayudas a tu esposa. Cuida a tu esposa. Obedece a tu esposo. Humíllate. Pídele perdón. Eso es lo que tenemos que empezar a decirnos para cuidar nuestras familias. Cuidar nuestras familias. Vamos a hablar. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Y gracias, Señor, porque tú eres el Dios, Señor, que crea las familias, que sostenta a las familias. Tú eres el Dios que formó la familia creando a Dan y Eva. Y yo te pido, Señor, por las familias de Caminando por Fe. Señor, yo sé que soy torpe. Yo lo sé, Señor, que todavía tengo un largo camino que recorrer y mucho que aprender. Pero yo sé que tú puedes usar igualmente los mensajes para edificar. Para llegar a los corazones. Para trabajar con cada uno. Porque yo sé, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas en las familias, en los matrimonios, en los hogares. Devolver la paz, devolver la honra, devolver el respeto, el amor, la armonía, el cariño, el afecto. Pero solo lo lograremos si vivimos conforme a tu palabra. Por eso, Padre, que nuestras familias se establezcan en tu palabra. Que pongamos nuestras casas sobre la roca que es Cristo. Y sabremos, Señor, que aunque vengan tormentas, no se moverán. Bendice, Señor, cada familia, Señor, de esta iglesia. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener familias que te dan la honra y la gloria a ti. Que sea tu opinión la que nos importa. Y no la de una cultura ni machista ni feminista. Sino la tuya, tu opinión, Señor. Lleva con bien a mis hermanos a sus casas. Acompáñanos hasta nuestros hogares. Y sigue cuidando de cada uno de nosotros. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.